Veamos qué nos tienen que decir los fans de los deliciosos conflitos Rosana. Yo los prefiero porque son, no es porque a jugarlo. Y yo porque son deliciosos. Yo simplemente los amo. Yo solo sé que son buenísimos. Me encanta la envoltura roja. Y también el relleno de nueces. Y avellanos con leche. Disfruta el sabor de Rosana en tus comidas preferidas. Con la crema relleno en envase de 200 gramos. Rosana, una cremosa tentación. Gracias.